Cuidado que Olimpia si se anima Es más, le voy a decir una cosa Jugándome el prestigio A ver Para mí hoy Olimpia no pierde este partido En Río de Janeiro Y por ahí lo gana Vamos a seguir su pálpito Tampoco fue tan terminante, ¿no? Con lo que nos iba a contar Yo pensé que iba a decir, gana Olimpia 4 a 0 Yo le estoy diciendo los 10 minutos de juego Para mí Olimpia hoy no pierde Y tiene, si se anima, posibilidades de ganar el partido Lo tomamos, ¿eh? Tomamos su pronóstico Ortemán, ¿qué quiere que diga? Gana Olimpia 3 a 0, tampoco soy Mandrake, el mago Caballero David Brás, ¿sabes? Después si es un gol Flamengo, todos me lo van a recordar esto 16 minutos Algunos hinches de Flamengo Están muy contentos con el pronóstico que yo le di Sí, ya le mandaron un saludo Ya empezaron, claro, Galardo Wagner, Botinelli Habilitado hasta el primero, Botinelli Y BOL GOOOOOOOL Le van a empezar a llegar algunos mensajes, Elveni Estoy anticipando Igual el partido Falta mucho Falta mucho Usted dio un sano pronóstico Para jugar con los televidentes Pero le viene errando, ¿eh? Ortemán, gracias, ¿eh? Aranda Primero me... Sí, primero me ayudó y después me enterró un fenómeno 39 casi Falta mucho igual Esperen, ¿eh? Está para el tercero Luis Antonio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Sí, 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 ya Su pronóstico está quedando Bueno, no me lo recuerde No me lo recuerde El primer tiempo que el partido se le hace Tuvo una chance Después A Flamengo no lo podés perdonar Y con un rolandino así No hay pronóstico que se acierte Está perdonado Era un juez Está perdonado Si no sería millonario Ganaría todas las apuestas, ¿eh? Quédese tranquilo Biancucci Por acá espera Marín Biancucci para Marín Lo puede empatar Olimpia Marín ¡GOL! 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 ¡GOL de Olimpia! ¡GOL de Olimpia! Y de Vladimir Marín Del Rey de Copas Que saca Chapa en Río Estaba siendo goleado Y Marín Vladimir Marín Épica remontada de Olimpia Lo perdía 3 a 0 Lo empata 3 a 3 Partidazo en Río Gol colombiano ¡GOL de Marín! Es difícil explicar lo que ha ocurrido En este estadio Elueni, usted tenía razón Olimpia Tal vez no perdiese Esta noche La cuestión es que remonta Un resultado 0-3 Desde un argumento futbolístico Que es su precisión La excelente pegada De Ceballos En el primero La buena definición De caballero En el segundo Y esta aparición Sin que lo persiga nadie Pisando el área Y definiendo Decidido Con un zurdazo Seco Excelente Lo de Marín Flamengo Flamengo desequilibrado Para defender Dejando espacios Como que ya lo dio Por ganado el partido La sensación que entregaba El encuentro Era esa Y esto de Olimpia Quedará para el recuerdo Si el partido termina así Las caras de los jugadores De Flamengo Lo dicen Absolutamente todo Estaba para la goleada Flamengo Estaba para el cachetazo Olimpia El partido está 3 a 3 Maravilloso Deporte del fútbol No voy a decir nada El pronóstico que dije Simplemente Empiezan a pedirle perdón Elueni No, está bien Está bien La verdad No voy a sacar chapa Porque pensé Es más El partido estaba Para que Flamengo Lo ganara Cómodamente Silva La manda Bien arriba Silva Señores Lo terminó Buitrago Final En el Encheniao Hay silbidos Para Flamengo Había jugado Un buen partido Flamengo Pero El partido Ahí que terminó En el minuto 90 Gran empate De Olimpia De Paraguay Perdía 3 a 0 Lo empató 3 a 3 Memorable Encuentro Gran partido Lo han pasado Muy bien por Fox Ganaba Flamengo 3 a 0 Por Bottinelli Ronaldinho Y después Lo dio vuelta Luis Antonio Marcó el tercero Y después Lo dio vuelta Olimpia Lo pudo empatar El tiro libre De Ceballos El tanto De Caballero Y el grito De Marín Para ese abrazo Sostenido De los futbolistas De la franja El decano Paraguayo Y un empate Con sabor Ahora victoria En Río De Janeiro De la franja De la franja De la franja